¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper contenta y súper feliz por estar una vez más con todos ustedes. Y amigas mías, ya se viene San Valentín, ya se viene el mes del amor, y por eso es que el día de hoy les traigo una propuesta de maquillaje para San Valentín, porque amigas mías tenemos que lucir radiantes ese día, no importa si vamos a salir con nuestros amigos, con el galán, con quien sea amigas, pero tenemos que estar guapísimas. Y es por eso que hoy les traigo una propuesta de maquillaje para San Valentín, pero no vengo sola. Este video es una colaboración con mi amiga del canal Isnayana Makeup, así que les pido que al terminar de ver mi video, vayan a su canal para ver la propuesta que ella les tiene. Y si ustedes quieren saber cómo hice este maquillaje, les invito a ver el siguiente video. Hola chicas, para las que no me conocen, yo soy Isnayana Makeup, y vengo a invitarlas a que pasen a mi canal después de ver el video de mi amiga, para que vean cómo recrear este hermoso look, y pues sin más que decirles, yo las espero en mi canal. Bye! Y bueno amigas, lo primero que vamos a hacer va a ser ponernos un corrector sobre nuestros ojos, el cual va a estar funcionando como un primer, y lo vamos a estar sellando con una sombra color vainilla. Y como primer tono de transición, vamos a estar ocupando este color café rojizo, y lo vamos a estar aplicando en la cuenca de nuestros ojos, y lo vamos a extender hacia la parte de arriba, y lo mismo hacemos con el otro ojo, y difuminamos muy bien. Y como segundo color de transición, vamos a estar ocupando este color café clarito, y lo vamos a estar aplicando debajo del que ya habíamos puesto. Y para la profundidad, voy a estar ocupando este color marrón, y lo voy a estar aplicando a toquecitos en la esquina de mi ojo, y difumino para integrar muy bien los tres colores. Y en la almendra del ojo voy a estar ocupando este doradito con su tono rosado, y lo voy a estar aplicando. Y bueno amigas, para disminuir estas ojeras, voy a estar aplicando un corrector de quejel javive, así mismo para disminuir algunas otras imperfecciones que tengo, voy a estar aplicando otro corrector también de quejel javive, como lo es en la frente, en el puente de la nariz, y en el mentón. Y posteriormente voy a estar aplicando mi base de maquillaje, y la voy a estar difuminando con esta esponja de quesito. Y sello mi maquillaje con un polvo compacto en tono bronce de javive. Este polvo compacto es para todo tipo de piel, desde una piel normal a una piel grasa. Y voy a hacer un poco de contorno para disminuir un poco mis mejillas y un poco mi frente. Y nos aplicamos nuestro rubor favorito. Ya saben que a mí me gusta pasar el resto de la brochita por todo mi rostro. Siento que nos deja una piel más sana. Y así mismo vamos a estar aplicando iluminador arriba de los pómulos, en la parte del arco de cupido, debajo de la boca y en el puente de la nariz. Y para terminar con los ojos vamos a marcarlos con la sombra que pusimos como primer tono de transición, y vamos a difuminarlo muy bien. Y para terminar nos ponemos nuestro labial preferido. Yo estoy utilizando uno de rosita porque es un maquillaje de día, pero ustedes pueden ocupar un café o el que más les guste. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Y si lo hacen, recuerden mandármelo a mis redes sociales, que se las voy a estar dejando aquí en la cajita de descripción. También quiero aprovechar para enviarle un saludo a Ray Taksumi, a Brian Alexander y a Omar Rautista. Muchas gracias por ver mis videos. Yo soy Karo y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.